Ya nos toca, ya nos toca el comentario semanal. Fíjense, yo lo titulé unir los dos tabascos. Visité la región de los ríos y vuelvo a confirmar la urgente necesidad de replantear nuestro modelo de desarrollo para integrar los dos tabascos. El petrolero, con centro y la chontal para la cabeza, y el rezagado, el de la sierra y los ríos. Hace poco más de cuatro décadas, irrumpió en nuestro querido Estado un enorme auge de la industria del petróleo y del gas. Era la época del gobernador Leandro Rovira Zaguade y del presidente José López Portillo. Tabasco pasó del cayuco y del caballo a un poderoso y vertiginoso jet supersónico. El abundante dinero del contratismo y sindicalismo en torno a Pemex desquició la paz y la tranquilidad del edén tropical del sureste mexicano, trayendo una petrolización que aún continúa y el inicio de dos formas de vida completamente diferentes. Crecimiento económico acelerado inunda a la Chontalpa y al centro, y algo de Macuspana y Centla. Y la mayoría de la sierra y de los ríos aumenta su lejanía a la inversión pública y al progreso, dividiendo a Tabasco. Nadie nos quiso escuchar a los que advertimos el peligro de dejar llevarnos por el canto de las sirenas petroleras que traían vida cara, delincuencia, contaminación, pérdida de identidad cultural y abandono a las actividades productivas en el campo. Muchos creyeron en el sueño de que lo ideal y único era laborar en Pemex o en compañías relacionadas, o en el gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal o municipal. Y de plano comenzó la migración de la tierra y del agua hacia lo que se convertiría en la pesadilla actual de pobreza, marginación, desigualdad, ignorancia, corrupción. Pero los tabasqueños debemos voltear a nuestra historia para imaginar, planear y construir un futuro de progreso, justicia e igualdad. Eso es lo que la cuarta transformación, la 4P de Andrés Manuel López Obrador, se empeña en realizar al unir al sureste con el centro y el norte del país. No tengo duda que rescataremos nuestro querido Tabasco volviendo a la agricultura, la ganadería, la pesca, lo forestal, el turismo, las vocaciones naturales que nunca debimos descuidar ni mucho menos abandonar. Y la industria petrolera, con todo y refinería, debe sujetarse al orden y al interés prioritario de los tabasqueños. Cuidar el medio ambiente, sobre todo el cambio climático, y preservar con orgullo la cultura olmeca y maya, en absoluto respeto a los pueblos originarios y la frontera sur, que merece el cuidado que significa la vulnerabilidad actual. Claro, el modelo de justicia social de la 4T de AMLO será el referente obligado, con honestidad y amor al pueblo. Soy Oscar Cantón Cetina, diputado federal por Tabasco y de Morena, claro, orgullosamente. Les pido que me den un like, que me comenten qué temas quieren que yo les comente y les platique y les escriba. Y también que compartan, que compartan esta opinión. ¡Adiós!